bueno pues aquí estamos ahora toca un api de tres estrellas y pues nada asegurar me ha ido muy lojos pero es que sé que por aquí sí que hay porque donde hay en abundancia y creo que los hay bastante de calidad ya me pasé el otro día un poco y sí que vi unos cuantos y nada me acabo de encontrar con unos buenos en estar por toda esta parte de aquí por toda esta parte de aquí vale por este pico así en esta zona del mapa vale y nada voy a darle me suyo la cosa es que es hembra ese es el ese suele ser un poco la pega pero bueno hay otra parte por aquí del mapa que sí que hay bastante la verdad es que guapiti guapiti sí que sí que suele ver unos cuantos en la ribera de este río también creo que sí sí es en ese río no me estoy yo flipando no sí por la zona de ese río y por aquí abajo también suele haber por aquí por ahí y bueno más sitios por aquí me parece bueno bueno el caso al lío guapiti hembra de tres estrellas le tengo fichado para seguir con los zurrones para mejorarlos no me piden exactamente que sea de macho pero vamos en toda esta parte de aquí fijo que hay uno macho también sin que aparece pero lo acabo de ver y he dicho por mí no lo voy a volar voy a darle casa estoy justo además tengo el caballo al lado porque van en el caballo y los he visto y dicho hostia con mí no tenemos tres estrellas hay que matarle con el fusil de sprint filo con un fusil con mira de las cópicas de ésta para qué permanezcan intactas las estrellas vamos fuera me han dicho que ha sido eso me roben al caballo vamos a tener es hembra sí no sé si buscar un macho ya que estoy madre mía es que esto con lo que pesa me parece a mí que sólo puedo montar una de caballo no 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 lo compro no matarse por el campo mientras que bajas las laderas no lo compro quizás la verdad y también me toca ahí empieza bastante fresquino mira si de hecho me lo voy a salir esto que no lo tenía es que es mola ese tiene que por ahí andando Me van a salir lobos Es lo único que van a salir Es un conejil Ahí tenemos a otro Creo que son los de antes Ah, no, es un macho Se me acaba de ir Se me acaba de pirar En la inmensidad Una pena Podré montar dos, así lo compruebo A ver, visibilidad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mírala ahí! ¡Joder, tronco! Es imposible verles, tronco ¡Vaya tela macho! Estoy cegatísimo Pero cegatísimo Ahora me tengo que ir Eh, hola Voy a alejar un poquito Porque no es conveniente No es lo propio Sobre todo pegarle con un fusil de larga distancia Es que mira, tío Los árboles ya Plus Esto me da la música, tío Cabeza o pecho por lo general La cabeza la tengo ahí limpia Ahora muchacho Pues frejito Los guapitías A la primera además ¡Qué gozada! Así sí Frejito, frejito Míralo Es enorme Guayate Pasada Cuernacos Si mi caballo va a decir Estás tú que me voy a llevar eso hasta el campamento Bueno Pues nada Hasta aquí Hasta aquí ubicaciones de animales hermosos Ubicaciones de animales hermosos número 2 Un saludo, chavales Gracias Por todo